Abogados de encarnación en desacuerdo con medida de presión por parte de funcionarios judiciales, no obstante, consideran justo el reclamo del incremento salarial. Señalan que la postura hubiese sido más propia en otra época del año, plantear una mesa de diálogo y avanzar sobre bases seguras respecto al reclamo del reajuste salarial. Esta es la famosa huelga de todos los años. Hace aproximadamente siete años se viene haciendo esta huelga, prácticamente llegando a fines de octubre, noviembre y hasta diciembre. Nosotros no estamos, personalmente creo que los abogados de Itapúa, y en las consultas, en las conversaciones de los grupos, nadie está en desacuerdo a que los funcionarios ganen mejor. Lo que sí se está en desacuerdo es la manera y el tiempo, o sea, los tiempos en que se hacen estas huelgas escalonadas o estas amenazas que generalmente son en estos tiempos finales de cada año. Lo que los abogados dicen es, ¿por qué no se hace una mesa negociadora que inicie el proceso en febrero de cada año y así para julio y agosto ya se tiene, digamos, un promedio de, seguramente un porcentual establecido para que ese porcentual de aumento pueda ingresar en el presupuesto general de gastos de la Nación? También hay que recalcar que no todos los gremios se han acoplado a esta huelga. Ahora, los gremios, me refiero a los gremios que están de funcionarios públicos judiciales. Entonces vamos a ver hoy cómo se presenta, quiénes son los funcionarios que van a acoplarse, aquellos que no, y seguramente eso, entre hoy y mañana, vamos a tener más clara la película esta de la amenaza de huelga y por qué no de la huelga, ¿verdad? Conforme a lo solicitado a la Corte Suprema de Justicia del descuento del salario por parte del Colegio de Abogados del Paraguay, que se opone a esta medida de fuerza, señalan que a nivel local no hay ningún pronunciamiento al respecto.